Un tip es, sea amable y cortés sin hacerles la barba. Sí, sin pasarte de barbera. O sea, porque aparte cuando no es natural, cuando lo haces falso, sobreactuado. Se nota. Y la que se nota, cae gorda. Es la persona. Pero sí le puedes hacer un cumplido de que, ay, qué guapa. Pero que sea real. ¿O no? Sí, sí. O sea, ay, se ve bien delgada. Ay, ¿a poco? Ay, ¿se puso a dieta? Se ve súper bien. Oye, ¿te impusiste botón? O sea, oye. Porque te ves muy inspirada. ¿Sabes qué creo yo? Que un mega tip que les gusta mucho a las suegras es que las tutes. ¿Te puedo hablar de tú? Exacto, exacto. Porque te ves súper joven. Exacto. Ah, eso está bueno. A ver, ¿qué otro? Ese es un mega mega tip. Porque ese de que se ve súper flaca y así no lo hagan. Y que no está. No lo hagan porque a lo mejor y no, o sea. Y no te lo va a creer. Y va a ser peor. Pero sí puede ser un piropo bien bonito. Ahí nos contradecimos. O sea, güey. Te dijimos que no éramos expertos en el tema, pero vamos. No, pero que te diga, güey. Es que no se me ocurre qué decirle. No se me ocurre qué decirle. Un loco. Que no suene barbero. Pero qué lindo se te ve ese vestido. Qué bonito se te ve ese color. Y si es mentira. Tienes unos ojos súper bonitos. Y si es mentira. ¿Sabes qué? Eso nunca falla, güey. ¿Los ojos? Oye, ¿tienes unos ojos súper bonitos? O me escuché muy mal. Muy barbero. Pero es que es una pendejada. De que hay qué bonitos ojos. Es como. Ah, gracias. Oye, y con extravismo. No. No. Sí tiene que. Con un chingo de ojeras. Tienes que agarrarte algo. Exacto. Esas oscuras. O bolsas. No, no. Pues ahí llegas con un correctorcito, ya sabes. No, mames. A mí me llegas con un corrector y eres mi nuera y te mando a chingar a tu madre, pero de una. Oye, ¿qué me estás tratando? Oye, que se ponga a maquillar a tu mamá. No, ¿qué me estás tratando de decir? Pues yo sí lo hago. Y yo me las gano así. O sea, a mí, he tenido muy pocas sogras, la neta, tampoco soy tan experto, pero sí les doy tips de maquillaje. Oye, para disimular tus cachetí, tu cara redonda, con este contour. No, mames, que estás loco. ¿Cómo le vas a decir a tu sogra que tiene la cara redonda, güey? Está muy mal. Muy mal. No, pero sí la maquillo, la peino, le hago fotos, le hago sucesión, o sea, tipo. Pero estamos empezando la relación, o sea, ¿cómo? Para llegar a ese punto tienes que, o sea, neta, escarbarle muy cabrón y llegarle a la suegra, porque para llegarle a la suegra no está fácil. Por eso son estos consejos. Es que con los gays, las suegras sí son como más de amigos. Claro. Nos agarran como, o sea. Pero es que siempre va a existir el mujer, o sea, entre mujeres. Creo que está este roce, ¿no? Sí, aunque ahora ya es como, güey, hay que apoyarnos entre mujeres. Y así sí, estoy total y completamente de acuerdo, pero es una naturaleza, es una naturaleza que uno atrae. O sea, es como, es otra mujer. Y me está robando a mi hijo, a mi tesoro más preciado. Es que, ¿sabes? Que yo sí les he preguntado a mis amigas que están teniendo varoncitos ahora. Varoncitos. Este. Oye, eres una señora, güey. Oye, ya soy una señora que es un varoncito. Ay, doña Vicky. Güey, doña Vicky. Ya la voy a presentar ahora como mi media naranja. Doña Vicky. La señora Miss Vicky. Doña Vicky. Qué horror, güey. Bueno, quieren tener varoncitos tus amigas. Pero, o sea, sí les he preguntado, güey, ¿sientes raro que tienes ya una niñita, una hija, y cuando nace tu hijo hombre, es diferente? Y me dicen, güey, yo la neta sí siento que cuando tenga novias voy a ser bien celosa con él. Claro. O sea, y son bebés todavía, güey. Como los papás con las niñas. O sea, es como de, no, mi hija no va a salir con cualquiera. Ay, hasta creen, hasta creen. ¿Tú cómo eres? ¿Me vas a pegar a tu mamá o a tu papá? Depende, tuve mis etapas. Ahorita, por igual, pero sí tuve etapas. O sea, de chiquita era como mi papá y quería estar todo el tiempo con mi papá. Pegada, claro. Después mi mamá, después odiaba a mi mamá, después odiaba a mi papá, después los quería. O sea, es una cosa rara. Es que la nuera con la suegra yo creo que sí siempre va a estar este choque. Este pique de gallinitas de pelea. Nuestro segundo tip es no busques ganar todas las batallas. ¿Qué será? ¿Dale el avión? Pues sí, güey, básicamente. Mira, básicamente este pendeja o dale el avión. O sea, no está mal porque aparte ponerte a discutir con la persona. O sea, siento que es como discutir con la pared un poco. O sea, ¿como pa' qué? Oye, y cuando en las cenas familiares hablan de religión o política o de costumbres... Yo no hablo. Yo me quedo... Yo como el postre. Yo como el postre. ¿Verdad? ¿Qué hay de postre? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué le quedó el postre? No, yo la verdad ni... No, me voy a jugar con los niños. Oye... Me paro y me voy a jugar con los niños, de verdad. Ay, es que yo también tengo más contacto con los sobrinos, con los niñitos de la casa. Y voy a ver a los niños. Ajá, y me voy y los dejo ahí platicando. Pero sí está cool que para entrar en confianza como que tú platiques las tradiciones, costumbres de tu familia y compartirlas con tus suegros. O más bien, o sea, como juntarlos. O sea, a ver. Ay, güey. Pero al principio creo que no es tan sano. Claro que no. No creo que sea tan buena el ver. Porque ubicas que tú te vas a convertir o sea, lo más probable es que te conviertas en tu mamá. Ay, no. Bueno, yo, mi mamá ya la amo y tiene un carácter increíble. Sería espectacular. Mi mamá es... No, pero yo creo que ya somos... O sea, ya no creo que nos cambie el carácter, ¿no? No, yo siento que sí ya estoy... O sea, no que me está cambiando el carácter, pero sí soy más parecida. Ya casi, casi trae un Kleenex aquí en la mano. Ya trae un Kleenex aquí en la chichín. El monedero. El monedero en la chichín. Otra, otro tip es invítala, invítalos a cosas que hagas con tu pareja. No mames, no hay manera. No hay manera. ¿Cómo qué actividades podrían ser? Pues el cine, ir a comer. O sea, un domingo de que hoy vamos... Ya sé, vamos a ir a desayunar. Vengamos a desayunar. Eso está sano. Eso es más normal. Aceptable. Pero muy de vez en cuando. Pero, güey, aguántatela en el... Perdónenme. Soy vieja, lo sé, pero yo no he tenido una buena relación con mi suegra. Sí, pues, es mi experiencia, chica. Claro. Pero yo, de... O sea, de que vámonos a hacer manicure. ¿Saben cuánto tiempo se tarda? O ponerse uñas. Son dos horas. ¿Qué haces dos horas con tu suegra? Te va a empezar a platicar de cómo era. De chiquito. Uy, novio de chiquito. O sea, pues, es que no sé. No, y que te empezara a platicar de la ex. ¿Qué haces? ¿Qué respondes? Porque siempre está la suegra... Oye, le echan la acetona en los ojos. Como a Rubí. Ya sabes. Ajá. Le quemas la cara. Güey, porque tú vicas que siempre o hay muchas suegras que no superan a la ex. Claro. Y que entonces te tocó la mala suerte que eres la siguiente de la consentida. Sí, 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 güey. Y que se la va a pasar hablándote de ella. Y te va... ¿Por qué se pasa, güey? Ay, no, no. Que te compare... Yo no sé qué es peor. Güey, güey, sí. Que te compare tu güey o que te compare tu suegra. Eso es lo peor. Ay, no sé. Yo creo que... La suegra, no. Sí, güey, no mames la suegra. Porque va a ser tu enemiga de por vida y te está quitando ya. Te está diciendo, a ver, hijita. Estás mal. Si no estás ocupando el lugar, déjaselo a la otra. Porque ella lo hacía muy bien. Ay, cállate, güey. Porque ella hacía tal cosa. Porque con ella me iba tal. Ay, la extraño tanto. Ay, pero es que no le puedes contestar. Yo no le contestaría como quisiera. Ay, sí, la extraño tanto. Una cachetada. Imagínate, le das una cachetada. ¿Qué madreas con tu suegra? ¿Por qué no andas con ella? Preséntaselo a tu esposo. Sí, está. Vamos. Hoy toca. Hoy toca. Abre y cierra el abanico. Quiero que la pases rico. Si no entiendes, te lo explico. Hoy toca. Hoy toca. Hoy toca. Hoy toca.